Hola, soy Pato Daniele de Lunatine y estoy con Sebastián Atié de 11. ¡Qué felicidad por fin poder entrevistarte! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Estábamos hablando fuera de cámara de lo mucho que te gusta practicar deportes. Contame de eso. Bueno, desde chiquito mis papás me llevaron a diferentes deportes, como taekwondo, la natación, básquetbol. El que siempre me gustó y que le tengo un amor grande es el fútbol. Pero siempre estuve como en diversos deportes, tenis también. Como que terminaba uno y le decía a mi mamá, mamá, ¿puedo hacer clases de natación? Sí, hijo. ¿Mamá, puedo hacer clases de tenis? Sí. Y siempre iba a diferentes deportes, clases de deportes. ¡Qué divina tu mamá! Todo te decía que sí. A todo, a todo, a todo, a todo. ¿Sabes qué pasa? Las mamás nos gusta que los chicos sean activos, sean deportistas, que no se queden en casa con la compu, con la play. Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Vos jugabas también con la play? Jugaba mucho con la play también. Era un niño que le gustaba hacer muchas cosas. Ok. ¿Naciste en Los Ángeles? No, ese es mi compañero Marian González. Yo nací en México. ¿En el DF? No, en Querétaro. Ah, en Querétaro. En Querétaro es una ciudad que queda cerca de México. Sí. Sí. ¿Y cómo es que llegaste al casting de Once? Bueno, yo empecé a, me fui a los 18 años de Querétaro, me fui a México a cumplir mi sueño de ser actor y ahí empecé a ir a clases de actuación, estudiar más, empecé a ir a castings, empecé a hacer comerciales, después me metí en una televisora y de ahí me entero que Disney está haciendo castings. Entonces, yo ya había hecho castings con Disney antes de Once, entonces ellos ya me conocían. Y nada, un día en DF hice el casting para Once y me quedé. ¿Y de eso cuánto tiempo pasó? Hasta ahorita han pasado más o menos dos años y medio. ¿Y cuándo te mudaste a Argentina? Me mudé en enero del año pasado. Un montón de tiempo. Hace un año y medio que estás acá, casi dos. Bastante tiempo y me fui, de hecho, en vacaciones porque si no, no iba a aguantar tanto tiempo fuera de mi país. ¿Extrañás a la familia? Claro, sí. Y los amigos, menos. Y los amigos también, pero aquí también he hecho muy buenos amigos. ¿Los he visto andar en grupo, salir, ir a teatros? Sí, 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 sí. Sí, nos encanta. A mí, por ejemplo, aquí el teatro en Argentina me encanta. Me encanta. He visto muy buenas horas. Pero graba muchas horas en el día y no tendrás tiempo de quizás hacer un entrenamiento con algún actor como te gustaría. Claro, exactamente, exactamente. Mira, me leíste la mente. ¿Con quién te gustaría? ¿Cualquier actor o de Argentina? ¿De los que tienen escuela de teatro? ¿De los que tienen escuela? ¿Darín tiene escuela de teatro? No, pero estaría muy divertido. A mí me encantaría ir a una escuela de teatro de Darín, de Ricardo Darín. No, la escuela es la familia. Fíjate qué buen actor salió el hijo. Claro, exactamente. Hablemos de tu vida en Buenos Aires. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Me encanta... Bueno, yo tengo otra pasión aparte de la actuación. Es la música. Exactamente. Me encanta hacer música. Aquí estoy con amigos que también son loquitos por la música, como digo yo. Y también, ¿sabes qué? Me gusta mucho salir de noche acá en la ciudad a ver obras de teatro, a cenar. Hay lugares increíbles también donde pueda cenar y todo eso. Pero sí, eso hago aquí. ¿Novias? No, ahorita no tengo novia. Ok. Así que las chicas, ya saben, están todas las fans, porque 11 cada día tiene más fans. ¿Te parece? ¿Más chicas? Yo pienso que sí. Qué buena onda, qué buena onda. Está buenísimo, ¿no? Sí. Es tu primer rol de mucha popularidad este. Así es. ¿Y cómo es tu relación con los fans? Me encanta que... ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Hay unos fans muy creativos que me han regalado dibujos de mí, literalmente. O sea, pero hechos a lápiz, increíbles. ¡Wow! Sí, eso me encanta. Eso me encanta. Me encanta. Es arte pura. Y es lindo. ¿Y después lo compartís en las redes sociales, en tu Instagram? Claro, sí. Y decime de Lorenzo, que sería el malo, ¿qué parte buena hay? ¿Qué parte buena de Lorenzo hay? Que es un jugador, es una persona que siempre tiene el valor del equipo al frente. O sea, aunque él sea el villano en este caso, nunca traicionaría a su equipo. Nunca. Entonces, el valor de la lealtad es lo que tiene Lorenzo. Ah, qué bueno. Qué buen valor para transmitir. Está buenísimo. ¿Tienes eso en común con tu personaje? Por supuesto. Sí, sí, sí. Me encanta. Sí, sí, sí. Y es el Lorenzo, lo que más me gusta del personaje es que es una persona que siempre va para el frente, siempre da el 110%, se entrena porque sabe que el talento se entrena. O sea, es una persona que le gusta trabajar, trabajar. Yo me considero una persona igual. Y hablando de entrenamiento y todos los deportes que te gusta hacer y las horas de filmación que tienen, que algunas son de actividad física, ¿vos cuándo entrenás? ¿De qué? Lo que hagas, no sé, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, nosotros tenemos una ventaja muy grande que es que en el set de filmación nosotros tenemos en la cancha un gimnasio. Entonces, ahí, por ejemplo, entre escenas puedo ir a ejercitarme en el gimnasio mínimo o puedo ir a hacer o vivo cerca del parque, entonces me voy a correr a veces. ¿Tempranito a la mañana? No, después de grabar. Ah, ok. Es mejor tempranito, es mejor hacer ejercicio en la mañana. ¿Por qué? Porque dicen que quemas todas las calorías al principio del día y tienes mucha más energía en todo el día. Sí. Uno se siente más energizado. Sí, y más despierto. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de la filmación del rodaje por ahí de las últimas semanas? Seguro que tiene muchas cosas graciosas. Sí, hay muchísimas cosas y por lo mismo es difícil acordarme, pero me acuerdo, se me vino a la mente que fue el último día que grabamos en la cancha, así todos, hasta todo el equipo se juntó en medio, dijeron unas palabras porque había sido, o sea, esa primera temporada fue como un proyecto hermoso donde todos crecimos, porque la mayoría nadie había hecho nada grande, ¿no? Y fueron palabras muy bonitas y al final jugamos un partido entre todos los de producción y cámaras y actores así en la cancha, entonces fueron muy bonitos. ¿Qué eran? ¿Equipos mixtos? Equipos mixtos, así es, así es. Así que ganaron todos. Todos ganaron, todos ganaron. Qué lindo, qué buen grupo. Sí. Y ahora vamos a seguir con 11 el año que viene, además de este año. Van a seguir con una segunda temporada de 11 que está increíble, yo diría que mejor, porque todo tiene que mejorar. Por supuesto. No. ¿No? ¿Estoy de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Y decime, ¿tu carrera a futuro, cómo la ves? Es una buena pregunta. A mí me gustaría trabajar en Los Ángeles, en Miami, en Estados Unidos. Es un mercado que desde chiquito lo quise hacer y a futuro me veo actuando allá o haciendo música también, cualquiera de las dos. Entonces me estoy entrenando para que, o sea, para ser más diverso en ese aspecto. ¿Compones también? Sí, me encanta. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo vamos a poder escuchar alguna canción? Seguramente el próximo año estoy seguro que voy a sacar una canción. Ahorita, de hecho, acabo de abrir mi canal de YouTube, entonces ahí la vas a poder escuchar sin problema. ¿Qué tiene tu nombre? Claro. Excelente, ya nos estamos metiendo. Buenísimo. La última. Sí. ¿Un deportista que admires? Un deportista que admiro. O varios, si tú lo tenés. ¿Tienes más de uno? Sí. Muchísimo a Michael Jordan, por su forma de pensar. Y a Cristiano Ronaldo fue como mi ídolo desde chiquito, verlo jugar fútbol, me encantaba. Es genio, ¿seguís los partidos del Barça? Del Real Madrid, sí. Messi está en el Barça, Cristiano está en el Real Madrid. Es que para mí solo existe Messi, ¿viste? Claro. Y está bien, está perfecto. Está perfecto, es un muy buen jugador. Muchas gracias, ha sido un placer. De nada, gracias a ti. Gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.